¿Quieres un juego de mesa que involucre a todos en la familia? El clásico juego que ahora desafía la mente de los más pequeños. Se trata de la yenga educativa, que trae preguntas variadas en cada una de sus piezas de madera para reforzar la inteligencia y habilidades cognitivas de los niños mientras se divierten. Un juego didáctico perfecto para aprender jugando.